Pues hablando de frecuencias, si es que ya que lo mencionas, pues la gracia de la propia configuración que hicimos aquí de este 555, aquí este montaje, como tal, pues no es que sea tan rápido, no es que sea tan rápido por lo mismo que si llega a ser muy rápido es muy fácil que uno esté usándolo online y lo estén baneando, pero como tal de hablar de frecuencia, eso no es más, se podría hacerlo, pero es como probar y para más, sí, la cuestión es esa, que si se hace muy rápido es fácil que a uno le detecten que uno tiene un hack ahí, en cambio si no es tan rápido no dicen, ah listo, tiene el dedo rápido, digamos, no, eso es mucho menos que un hertz, es bastante pequeñita esa frecuencia, apenas para hacer unos 10 pulsos por segundo no es gran cosa, incluso menos, por ahí 5 pulsos por segundo o sea, sería una especie de frecuencia para hablar ahí, para hablar así más o menos, y pues si digamos en este caso, en este caso del mouse y la diferencia de la configuración del 555 con el, con el que se puede manejar en el mouse. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso se consigue fácilmente, aquí incluso, pues yo aquí tengo, listo, en este caso sí, el de play 3 fue el que, fue bastante complicadito, o sea, de encontrar, por lo que, que ocurre con el, que ocurre con el de play 3, como no es, no es tan visto, como no es tan visto, entonces la, es, procuran es vender los kits, pero ahí está para uno mismo hacerlo, solo saber soldar un poquito y ya, y la configuración del mouse, generalmente este tipo de guías se encuentran en esta página, en instructables.com, ahí generalmente uno encuentra hacks y mods así, para todo tipo de hardware, entonces ahí, solo pegar una buena búsqueda y si es el caso, registrarse que, para acceder a muchas más guías, listo, bueno entonces procedamos. Gracias. 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 Bueno, pues lo que es, haciéndole un poco de propaganda a la página, en instructables.com uno, diariamente va a encontrar, diariamente encuentra que usuarios suben guías y bastante, de lo que uno quiera encontrar, hay vainas hasta absurdas en cierto sentido en algunas, hay algunas que se ven, instructables.com, aquí es, no. La cuestión con un, bueno, de poder hacer, de poder hacerse con un mouse inalámbrico, pero, si se puede hacer, la cuestión es, ya que tanto podría durar la batería del mouse, duraría un poquito menos, mientras se use, mientras se use el mod. Listo, pasemos pues. Para aquí vamos. Para aquí vamos. Gracias. 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 Y... Gracias. 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 Sí, 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 uno, dos, sí, sí. Eso pues, no pues ya, pasen y les doy el kitcito. Sí, uno, dos, sí. No me lo suba, no lo suba tanto, vale, espere. Sí, 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 uno, dos, sí, sí, ahí, ahí, déjalo, ahí, déjalo, ahí. ¿Cuánto hay cinco? Condensador de 4.7 micros, pulsador normalmente abierto, una de 10 y una de 1K, resistencias. Listo, pues, entonces, ahora, pasta de soldadura, esta sí, vamos a usarla todos. No, pues, dejala ahí que lo que se vaya necesitando. Y lo mismo el cablecito, que vaya necesitando, pues. Un destornillador. Gracias. 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 Bueno. Sí, ah, es un cable muy, muy grande. Bien. Bien, ya pillamos. Ya pillamos nomás, unas pequeñas. Vamos a arrancar ya Eso cautino Lo necesito un destornillador Que paso Jams? Un destornillador mas pequeñito Esto... se no compro un kit Destornillador es para ir a vivir Tor Tor? Uy no tengo No se había comprado Tor Bueno todos le van a hacer a esto Ustedes juegan Casual Y se puede hacer todo? Yo veo que esta usando un inalambrico ahi Se puede ahi? Claro, eso alimenta con 5 tambien ¿También? Aunque tendríamos Cual que...? Ya se miente por medio Se paga... Se paga... Se paga... Se paga... Se paga... Algo que alimente con 5 Con 5 o el sistema... El último que se necesita en instructables por supuesto pero más que todas las guías son así imágenes y un 3DZ te pregunto ¿cómo va a hacer la dinámica del taller? pues yo creo que voy a poner las mesitas acá y voy guiándolos ahí como para que vayan haciéndolo es como para hacer la impresa y que sea como pasito a paso es como para hacer la dinámica del taller es como para hacer la dinámica del taller gracias 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 si el botón queda normal también se podría poner ahí la ecuación no solo uno solo el del rapid fire no, pero es que eso es básico eso es básico para en cursos de electrónica eso es básico bueno, hablando de cursos universitarios de electrónica ya a nivel universitario ya a nivel universitario no, de ahí es dos resistencias ya pastica un cautín estamos un 8 digamos, esto no sería esto se ubicaría con es que tan incómodo sea para el uso así diario no, no, no vamos a subir no, no traigo no, no, no la posición no, no, no no, no, no no, no ¿Primo, ese señor? No, ese es para el del Play 3 No, igual para lo que se necesita Es que estos tienen como un puntico en el centro Ahora sí, sí veo No, igual para lo que se necesita No hay nada que ver, no se voy a registrar Sí, fotografía, no veo Uy, ese sí, ese sí problema sí Pero queda una tardada que traiga así Yo lo sabía, es zapado normal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 L8, ¿no? L6. Hacer hexagonal raro con un puntico en la mitad. Claro que micro esa fue hermana. ¿Maírla? No sé cómo modificar el destornillado. ¿Cómo se llama ese jueguito? No es un juego de semilladores. ¿Quieres un juego de semillas? Gracias. 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 Por ese listo? ¿Como esta puesto? Ya le quite los... ¿Los seis o tres? Si, si ya. ¿Los seis o tres? Literalidad... ... Gracias. 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 Ignorable, que tiene uno en el medio y un sticker, entonces es el que no deja abrir. Gracias. 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 ¿Dónde debe ir para que no estorbe ahí con nada? Gracias. 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 Gracias.